Hola, hola a todos, buenos días, tardes, noches, otra vez estamos un domingo más aquí con un invitado, bueno, todos los invitados son especiales pero esta vez es algo así, ¿cómo decirlo? Algo muy esperado porque el invitado que voy a presentar es esperadísimo porque el invitado que voy a presentar ahora mismo es un conocido de hace muchos años que hemos estado interactuando en YouTube y en Facebook y bueno, ahora tengo la oportunidad de entrevistarlo y que nos cuente su experiencia que es realmente lo que esperaba muchísimo en esta ocasión conocer la experiencia de Diego Bustamante que nos habla desde Catamarca, Argentina ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí con vos, pudiendo tener esta linda charla porque en verdad nos hemos conocido vía YouTube, vía Facebook pero jamás hemos hablado así aunque ya desde, vamos, no tengo una voz prodigiosa cuando mis padres me planearon tener, no esperaban a una reencarnación de Luciano Pavarotti No, pero vamos, no te quejes, que tienes una voz así, un timbre muy bonito de voz y que al fin te puedo escuchar, ¿no? de tanto leerte y echarle unas buenas risas con tu ingenio ¿Ingenio o insolencia? Depende de cómo lo mire Las dos cosas, un ingenio insolente, podríamos decir Sí Un ser diplomático Exacto, me encanta, me encanta, me encanta Así que nada, pues bueno, queríamos conocer cuál es tu historia vinculada al mormonismo, Diego La historia del mormonismo, digamos que, del mormonismo de mi vida más o menos comienza con la llegada de dos misioneros norteamericanos a la vieja del caso donde estaban mis padres en otra parte de la ciudad de Catamarca, allá por el año 93 yo solo tenía unos 3 años, era una criatura y mis hermanos, unos bebés Esa fecha indica que sí eres una criatura, así Bueno Así fue Los misioneros vinieron un verano del 93 eran dos norteamericanos y se notaba por sus caras que no estaban acostumbrados al clima porque estaban rojos como tomate, y acá, donde yo vivo en verano hace 40 o 50 grados centígrados y para ellos fue es un, pasa por el infierno Claro, radical, guau Y no fue como las veces que los misioneros tocan la puerta por proselitismo ellos tocan la puerta pidiendo agua no sé si habrá sido un truco, pero como hacen algunos misioneros pero obviamente, necesitaban agua, necesitaban agua Sí, sí, tenían ahí su estrategia, no el pueblo Pero es que yo creo que fue más necesito que otra cosa porque tener la cara de roja como tomate es obvio y así falta Y mi madre, ella es muy creyente, muy devota de Dios ella se creó en un pueblo al norte de Catamarca que es muy religioso, hasta el día de hoy sigue siendo muy religioso persona que no fuera a las fiestas marianas en diciembre, marcho y preso ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidadito, cuidadito! Una especie de mostrar a los bufones que no asisten a las fiestas Claro Sí, un poco así, pero muy bonito Y bueno ella lo escuchó y al poco tiempo se unió a la iglesia hubo ciertas posiciones por parte del resto de mi familia pero al fin aceptaron que ella se unice a la iglesia tiempo después mi padre se unió a la iglesia allá en diciembre del 98 más de 5 años después así que bueno primero mamá después papá y obviamente la nómina seguíamos yo y mis hermanos así que así que en el tiempo en que se bautizó mi papá hasta el tiempo que yo me bauticé aparecieron los misioneros preparando obviamente que iba a ser la elección porque ese es el plan de mi madre no es como muchos mormones que por traición sus hijos tienen que sí o sí bautizarse obviamente que yo no era muy afín a las creencias de mis padres yo muy joven pero es como que yo me crié en un tono donde empecé a curiosidad en documentales, libros y eso de la religión no me llevaba tanto la atención me crié pero no me llamaba la atención pero como todo hijo obviamente que quiere hacer algo que a los padres me vean felices aparte porque para mí conocer misioneros que no eran de Catamarca que no eran de Argentina era como una experiencia bastante interesante yo vivo en un pueblo donde hay muy poca presencia extranjera por lo tanto conocer gente de afuera su particularidad su forma de hablar lo que ellos traen es como una apertura al mundo y ahí como que me desperta el interés posterior a que yo me interesara en las ciencias sociales y posteriormente a historia y política pero más que todo historia para entender las y yo sin gracias de los distintos pueblos que por lo general los misioneros no eran exclusivamente norteamericanos venían plasileños ecotorianos peruanos chilenos bolivianos de todas partes y eso para mí fue como una experiencia como para salir del molde que por lo general estaban mis compañeros de esa edad así que yo me uní a la iglesia en ese sentido de no por devoción sino por obedecer a mis padres que obviamente en todos los sentidos eso está bien y para seguir aprendiendo del exterior porque en ese tiempo no había internet y aparte documentales como que no tenía otra forma de conocer el mundo no como la experiencia de puerto gente de afuera viniendo y mi casa fue más visitada que la embajada que se puede decir sí, sí pero vamos a ti personalmente personalmente ya siendo honesto contigo mismo te convenció la historia que te vendieron los mormones al principio digamos que sí en mi ingenuidad de aquel entonces a los nueve años sí pero cuando yo fui iniciando en la iglesia pero ya bautizado me bauticé el 26 de febrero del 99 junto con mi hermana el que nos bautizó fue mi padre y yo quiero hacerle una pregunta que en la en la caja de comentario del canal de Esmormones ojalá alguien me responda los misioneros ven de buena o mala forma que el padre bautice a los hijos porque ellos los rinden cuenta de cuántos autismos llevan y como que si un padre bautiza a los hijos como que no tenemos bautismo de ese niño de esa niña es algo que tenía curiosidad pero en ese tiempo cuando yo era miembro no hice porque no me parecía o porque no, o sea la misión era nunca hice la misión por eso te digo claro claro sí, sí, sí pero sí es un tema que realmente queda a pensar muy interesante pero volviendo a lo que me preguntaste al principio sí pero conforme yo estaba iniciándome en la iglesia ya en la primaria y ya entrando a hombres jóvenes como que cada vez que yo veía un cuadro de José Smith en la jaula es como no evitaba no podía evitar relacionarlo con el episodio de la secta de Homero de Homero Simpson el líder el líder supremo sí y es como dicen que no lo adoran lo ven como un ejemplo a seguir un ejemplo de moralidad pero yo vi más cuadro de José Smith que de Jesucristo sí, sí, sí eso está muy bien y yo digo a mí no me digan que no lo adoran lo adoran y es como adorar a una persona puede estar bien puede estar mal pero adorarle ignorar sus defectos porque miren ver el defecto a José Smith en la iglesia es prácticamente un acto de herejía y a mí como que me llama la atención exacto sí, sí es un personaje bastante idealizado y bueno obviamente que no me hice esa pregunta porque para como uno se hace la idea que como es joven es ingenuo y por lo tanto hace ese tipo de preguntas no se deben hacer ni adentro ni hablando porque no voy a saber qué han dicho los líderes y bueno dejé mis dudas para más adelante y yo a eso de los 14 años el 5 de abril de 2004 viajé al templo de Buenos Aires a los 14 años solito sí, mis padres y con un contingente de miembros la mitad conocían la otra mitad no conocían eran de otras provincias para hacer para llenar cupos porque Catamarca no tiene casi nada de miembros eso te iba a preguntar si es pequeña la iglesia en tu comunidad en tu pueblo hubo un tiempo en que había varios barrios y ramas pero nunca se llenaba de hecho a duras penas se llenaba una cuarta parte de la sala venían como 6, 7 barrios de misioneros pero en los distintos barrios y ramas nunca llenábamos más la cuarta parte excepto para el tema de las conferencias y días especiales o pero por lo general eran pocos eran pocos claro pero ahí sacaban gente de debajo de las piedras ¿no? sí o era gente que solo iba una vez para conocer y no volvían muchas de las mujeres que había la iglesia media llena o llena era cuando venía gente por primera y única vez y después ya eran las típicas familias tradicionales sí sí nada más en cada barrio hay dos o tres familias así importantes ¿no? y el resto es pasajero sí sí la experiencia en el templo uff pues digamos que yo estaba bastante expectante con el tema del viaje a Buenos Aires porque era la primera vez que yo iba a la capital de mi país como yo vivo a 1300 kilómetros somos del tamaño de Europa Occidental así que casi 3 millones de kilómetros cuadrados y lejos del mar nunca he visto el mar bueno a mí la urbe la más importante del mundo como es Buenos Aires es como uff voy a conocer todos los lugares que tanto me habló mi padre exacto sí una expectativa ¿no? sí y cuando llegué al templo de Buenos Aires me pareció hermoso los jardines bien cuidados la fuente digamos que externamente el templo me maravilló nunca he visto parecía un parque que suelen aparecer en varias producciones estadounidenses en las películas de la iglesia pero coincidiendo en el hostal del templo haga de cuenta que era la norcorea la argentina comida insulsa entretenimiento infantil encima estar con miembros que la otra mitad del contingente que no conocía y para como eran de típico somos miembros somos amigos esa despeza entre comillas amistad nudosa vigilante de gran hermano que suelen tener a miembros incluso jóvenes fue como medio tocante y bueno hacia las diades vicarias de todo joven y cuando salía del templo no había las horas para volver a Catamarca el viaje el viaje de Catamarca a Buenos Aires en promedio son 18 horas pero en aquel momento estábamos saliendo recién de la crisis económica por lo tanto habían cortes así que el viaje duró entre 24 a 28 horas por favor sí pero bueno puedo tener una idea ¿no? de esa no sé si llamar la decepción o imagen con la que te quedaste para tener los deseos de recorrer otras 24 horas para volver a tu a tu ciudad y a tu casa ¿no? entonces no sé qué tan buena fue la experiencia del templo ¿verdad? favor de la experiencia es que a ver lo vi con mala con muy mala forma mi estadía mi entretenimiento era no tenía radio era solo ver a la DIN tierra de oso dios película de Disney a los 14 años escribir algo o por lo menos saber algo del mundo pero no era eso una charla en la cafetería y caminar por los espacios verdes del templo que eran digamos algo algo hermoso porque sí pastuosa la arquitectura ¿no? sí y aparte era abril por lo tanto era un clima hermoso cuando volví a Catamarca deseaba volver a Catamarca llegué a Catamarca llovía y no tenía ropa para me mojé todo madre mía cuando volví a mi casa mi madre me dejé con un pollito mojado ya me imagino pero bueno entonces te quedaste con esa imagen ¿no? así un poco ambigua de ver una belleza externa pero el trato y las actividades no no era lo que esperabas en realidad ¿no? sí aunque eso yo se lo adjudiqué por mucho tiempo a la inicio de la adolescencia por lo tanto el inicio de la rebeldía o por lo menos eso se lo hace ver desde la perspectiva de un miembro pero obviamente que un joven de 14 años era no tan instruido pero obviamente que no le gusta estar enjaulado todo el tiempo y básicamente era por era como estar en cuatro paredes con un lindo parque pero cuatro paredes claro sí, sí, sí ya me imagino aparte porque yo era más de de hacer más sociales con gente que no era de la iglesia yo me hacía de Andrés para la iglesia me hacía grupo íbamos a los cibercafés a jugar a descargar unos tonos para los celulares a bajarnos música claro sí, sí algo mejor de a tu edad ¿no? y a la sociedad de ese entonces ¿no? sí y aparte porque yo en aquel momento era el único alumno de seminario de mi barrio así que peor pobre sí, sí bueno y entonces pasaron los años ¿tuviste alguna experiencia así algo dura tal vez o algo fuerte? dura fuerte la verdad que no digamos que mi historia dentro de la iglesia era no fue tan trascendental no hubo tanto hecho ni hermosos ni feos fue medio pero digamos que como yo veía las cosas es como que ahí ahí va el tema de como yo veía porque soy una persona más curiosa más ligada a los hechos menos idealista más pragmático y por lo tanto eso de modo de cumplir y obedecer porque sí o por o actuar por premio castigo eso no va conmigo sí, sí, sí es que es verdad eso no lleva a uno sí sí y bueno entonces tuviste podríamos decir suerte ¿no? de que no pasara nada y yo a esa vida que tú dices así insulsa y todo después de enterarme de toda barbaridad que pasa en la iglesia ya lo veo hasta hoy porque yo yo veía mi vida dentro de la iglesia como algo insulso mi vida fuera de la iglesia como todo adolescente o adulto con su altibajo pero obviamente que eso lo hacía emocionante por lo menos para uno que no hubo por lo menos no te has perdido toda la infancia sí aunque bueno esa rigidez que la iglesia en sarta y en y enseña a los miembros de cómo tienen que actuar cómo tienen que ver el mundo un poco se me pegó pero no por devoción sino porque obviamente como yo me crié en una familia mormona lo lo adapté por costumbre y no porque lo pensaba porque obviamente en la iglesia uno piensa y actúa en base a a lo que cree o a obedecer no se plantean tengan muchas cosas y no hay tiempo para pensarlo uno hace las cosas por devoción o por obediencia exacto wow eso llegó a un momento tenso cuando cumplí 18 no no antes de cumplir los 18 años en diciembre de 2007 porque en esa edad ya me estaban preguntando si tenía la misión entre mis planes y bueno en mi vida dentro de la iglesia yo acompañaba a los misioneros y a las hermanas a recorrer la ciudad no es tan grande pero obviamente por un extranjero es todo un laberinto y yo conozco la ciudad prácticamente no es tan grande pero somos 170.000 en un espacio de 30 kilómetros cuadrados así que está bastante concentrado sí encima muchas de las zonas son peligrosas pero los misioneros digamos que por presión obviamente van a buscar gente en lugares donde no deben y por seguridad los acompañan no por fe lo hace más por preocupación hacia ellos porque son jóvenes alejados de su familia se sienten perdidos y obviamente que cualquier ayuda o guía que medida sea aparte no tenía una cuadra nomás de mi casa así que era verlos todo el tiempo en muchos casos era una compañía muy grata porque venían a almorzar chelábamos compartíamos lo que vivíamos día a día lo que ellos recordaban de su de su hogar mostraban las fotos la foto era digamos el pasaporte para entrar a la casa quiero ver las fotos como para mostrar para ver cómo eran que son hijos de alguien que tiene un hogar una casa ¿no? sí, sí, sí sí, sus planes todo es como conocernos mejor porque así uno se desarrolla una amistad más o menos dentro de uno porque si nos dejamos sí porque si nos basamos de una amistad meramente lo que creemos es como algo muy superficial y no no lo aceptaremos en caso de que cometa un error o algo mal visto por la iglesia sí, sí es que la imagen porque yo cuando acompañaba a los misioneros me di cuenta de la presión que reciben por parte de los líderes y mucho y sobre todo el tema de hacer números en cuanto a las visitas investigadores bautismo y aunque en aquel momento ya he empezado con mis dudas en cuanto a la autenticidad de la doctrina de la iglesia o a la imagen de los líderes seguía viendo la iglesia como un una institución moral sobresaliente tiempo después me di cuenta que no era así pero en aquel momento pensaba eso los estándares y ver hacer el conteo de cuántas personas llevamos visitando cuántas personas llevamos bautizadas y cuántos nativos íbamos a visitar para hacer que se reactiven del bien no me pareció algo enfocado la espiritualidad más parece como una empresa queriendo hacer inventario de la gente yo si fuera misionero sobrevaloraría incluso a una sola persona por sobre millones de las que tengo que visitar más preocupado por la salvación de esa persona y no por hacer números para mostrárselo cual niño obediente que es la tarea al presidente de misión así que cuando cumplí los 18 años ya me estaban preguntando los líderes los miembros si quieren ir y yo les planteé en la cara yo de Catamarca no me voy voy a estudiar historia amo la historia y en eso me voy a enfocar punto la misión ni me lo mencioné cosas que lamentablemente no cumplieron durante 8 años hasta que oficialmente dejé de ir a la iglesia no hubo semanas que no me preguntaran de cuando la misión y cuando la misión y cuando la misión no eran los líderes eran los mismos y si no eran los mismos los misioneros y ahí cuando las charlas agradables con ellos ya pasó una señal atosigando una mitad de los misioneros charlaban nominamente la otra mitad y cuando la misión y cuando la misión si no va la misión nos volvemos a hablar como usted dijo bueno perfecto no hablen conmigo mi madre en ese sentido hizo bien ella no esperaba que yo fuera la misión y bueno producto de las creencias de mi duda es discutir con mi madre ella es devota yo no hemos tenido discusiones muy ataloradas con respecto a como uno tiene que vivir si tiene que cumplir por uno mismo por los líderes ella cumple porque ella tiene a Dios en primer lugar los líderes ya son ya son simplemente humanos que cometen errores tienen cosas que pero ella digamos que en ese sentido es como una cristiana admirable porque hace todo con buenas intenciones no lo hace por premio castigo lo hace por amor a los otros por gimina asistencia cosa que muchos padres dentro de la iglesia no hacen así que en ese sentido yo fui muy bendecido no soy creyente pero si tengo que dar gracias por algo es por tener una madre muy muy devota a su manera y además tampoco pese a esa creación que tenía no antepuso a la iglesia a ti no a su hijo 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 sí los misioneros ya en ese momento pasaron a ser como algo ya muy molesto porque ya me estaban preguntando Diego cuando vaya a la misión ya me estaban preguntando por gente de mi entorno que podían ir a visitar y yo decía ay no con mis amistades no lo digo porque sean tan ríos mis amigos no son gente bien fierro como decimos los argentinos lo que pasa es que no me gusta meter a la iglesia en sus vidas a menos que sean de forma voluntaria y que ellos vayan en primer lugar lo que es les mando así en ese sentido yo en ese sentido voy a decir un pésimo misionero que vengan y yo les comparto no que yo vaya a molestar porque en ese sentido no soy bastante bueno o sino porque en catamaca a la tarde tomamos la cita y no me gusta molestar a la gente cuanto más siente también es verdad muy respetuoso sí 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 bueno y pasó el tiempo pasó la temporada de ir a la misión y de esa presión y todo y qué pasó luego empezaron algunas dudas tal vez o no conforme yo fui creciendo es como que ya no le encontraba sentido asistir porque en verdad había ya cosas que no compartía realmente y eso de poner a la lógica en segundo plano tampoco además porque yo iba más por obviamente acompañar a mi madre el cuadro estaba bien y yo cualquier cosa que hacía con ella lo disfrutaba lo pasaba bien y aprendí con ella pero si tuve que decir que aprendí algo de la iglesia no si me dicen valores que la iglesia me enseñó valores tampoco eso me lo enseñaron mis padres y la gente que fui conociendo fuera de la iglesia que no cumplieron las cosas por mandamiento por temor lo hacían por que ni uno a modo por respeto a los demás aparte porque ya empecé a ver les acuerdan cómo dirigir a la a los miembros yo antes de irme de la iglesia uno de mis llamamientos era maestro de hombres jóvenes yo los jóvenes les enseñaba que cualquier cosa que hagan con respecto a su vida y a la iglesia tienen que ser por la elección porque no lo hagan por presión no vayan a la elección por presión van a fracasar o no van a ser ustedes mismos en el sentido de que la misión tiene que ser ya pensado si es que desean si desean otra cosa realizarse personalmente eso está bien a los líderes no les gusta ese discurso la misión por sobre todo en las cosas y ahí empecé a discutir ya me ya me veía con una tiara en la oficina del obispo esperando las fechas sí sí pero bueno dentro de lo que es tuviste la suerte de que tu propia familia no te presionara tampoco ¿no? sí porque digamos que conforme vimos la rigurosidad y en algunos casos fanatismos de los miembros y ver como eso al final causaba daño es como nos fuimos alejando de eso y nos centramos además es si uno tiene fe que lo viva según su propio sentir y obviamente en su lógica o en su empatía no porque vaya a simpatizarle a todos los miembros porque si vamos así digamos que por la experiencia que todos los remormones hemos tenido en la iglesia nos sentimos con una constante competencia con un concurso de imagen como si fuésemos aspirantes al mismo universo realmente no soy ni mi universo sí pero es que también es la presión por demostrar ¿no? por demostrar que cumples por demostrar que sabes por demostrar que eres lo que ellos esperan de ti entonces se entiende sí, sí y crisis existenciales tuviste crisis existenciales con respecto a cuando ya empecé a conocer realmente lo que era la iglesia en sus hijos tiempo la vida de los primeros profetas y apóstoles de la vida misma de José Emil digamos que no me causó una crisis existencial pero digamos que me quitó esa imagen de que bueno si la iglesia no es verdadera por lo menos es una buena institución y ahí ya vi que ni buena institución es obviamente que hay gente que va pero no pensando en eso o va por querer acercarse a Dios obviamente por su cuenta ignorando ya lo que digan los líderes locales o la autoridad de la primera presencia no y eso es digno de admirar no por los miembros que ya son tradicionales y que hacen las cosas porque sí o porque quieren llegar a a estar en un escalón más y ya se aspiran a futuros profetas y son una matufiada como decimos en la Argentina sí wow entonces dejaste de ir a la iglesia gradualmente gradualmente así que crisis existencial no fue sino una completa desilusión es como me vinieron como algo que era oro y resultó ser pirita el oro de los dos sí 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 como en la familia Ingalls ¿no? me encantó esa serie los ingalls los zorros las series retro no suelo ver mucho con mi familia sí bueno para mí no eran retro esas veces eran actuales claro tú no existías yo 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 nací cuando murió don Dios de la vega mira fíjate lo joven que eres bueno así que dejaste de ir ¿cómo se lo tomó tu familia? al ver que ya no ibas ya no eras así ese miembro que por lo menos acompañaba y participaba ¿cómo se lo tomaron ellos? al principio digamos que antes de que yo tomara esa decisión mucho antes cuando yo empezaba con mis dudas con mis planteos porque yo siempre he sido una persona que dudaba de la existencia de un ser divino con características humanas yo soy más de un Dios universal manifestado en la naturaleza misma que se rige por leyes naturales no por voluntad humana sí pero no al final es como que ellos aceptaron porque obviamente yo era un tipo de persona que esa forma de vivir una creencia no 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 iba conmigo claro pero también tampoco tenían el temor de que si tú dejabas de ir a la iglesia ibas a cambiar ¿no? tal vez te ibas a echar a las drogas que es el típico temor que tienen ¿no? los padres o los mismos miembros bueno toda la iglesia ¿no? la idea de que te vas a ir y bueno te vas a echar a perder en un 2x3 vas a estar ahí pidiendo o yo que sé esa idea que te meten ¿no? pero no había temor en tu familia la verdad que por parte de mi familia no hubo ese tipo de temor porque saben que yo soy una persona que no tiene vicio y que no tiene malas intenciones con nadie que antepongo el bienestar de las demás personas por encima de la mía incluso por encima de todo lo que yo crea o sienta en ese sentido yo soy una persona cero ideológica que yo soy diálogo funcional y pragmático pero obviamente que los miembros y los líderes pensarían muchas cosas por ejemplo cuando yo al final me fui informando y ya dije no no quiero que se me líne con la iglesia busco borrar mi nombre fui con el segundo consejero de la estaca La Rioja Argentina por la que incluye la provincia de La Rioja de Catamarca él yo le pregunté y él antepuso que yo estaba en un mal momento que estaba en malos vicios que yo estaba haciendo una mala vida que recapacite y yo le digo no vine a hablar sobre lo que usted cree que yo hago de vida yo pido borrar mi nombre de la iglesia no lo puedo ayudar joven pum y me bloqueó así que yo contacté a los otros usuarios de canales de ex mormones que son varios y me supieron dar la respuesta en mayo de 2017 llené la solicitud para borrar mi nombre esperé esperé dos meses ya empezaron a preguntar ¿cuánto tarda esto? algunos dijeron que cuatro semanas otros tuvieron dos semanas y bueno yo empecé a decir bueno ok que venga cuando tenga que venir lo que me preocupaba realmente es que los miembros se dieran cuenta y ya empezaron a atosigarme con Diego no lo haga Diego no lo haga y eso pasó ¿conociendo lo que pasó con la misión? sí me empezaron a llamar y dije no me llame más no me visite más si quieren hablar de la iglesia háblenlo con mi familia yo no tengo nada que ver y no les voy a cortar las creencias de mi familia pero a mí ya no me incluyen y otros y otros vinieron diciendo Diego como amigo te pedimos que no lo hagas yo digo si fuera un amigo no me harían esto dejarían que yo tomase mi propia decisión si ustedes creen el tipo de persona que soy sabrían perfectamente que mormón o no mormón no soy un tipo que va a caer en malos vicios porque a ver yo fumar me da el olor del trabajo me da beber no uso nomás el vino y la cerveza para sazonar la comida drogas no si fuera drogas si a mí me encanta bueno 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 entonces no te creas tú que estás muy lejos bueno también es una sustancia adictiva se podía decir pero ya hemos nombrado claro no estamos hablando de algo fuerte si si te entiendo y finalmente llegó el 4 de diciembre 2017 yo estaba estudiando en un bar no 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 estaba estudiando en un bar estaba hablando con mi novia en un bar por el video que yo hice que estaba en que subí en un viejo canal mío de la independencia de México no sé si lo llegaste a ver mi canal total no creo que esté porque fue en un canal viejo pero estaba hablando de eso y me llega un correo y como estaba en inglés yo digo ¿qué puede ser? y ahí obviamente en inglés decía claramente que mi nombre había sido removido de la iglesia de Jesucristo de los santos los últimos días y yo ahí aprovechando que estaba en el bar con ella a festejar claro que sí piso pepsi que fiel en ese sentido eres muy muy fiel ¿verdad? encima faltaban dos semanas para mi cumpleaños así que festejo por anticipar mi cumpleaños claro genial sí sí ¿tu novia nunca fue miembro? eh no ella es católica pero católica de católica o sea que es católica pero no practica y cree en Dios pero ve con cierto ve con cierto sí 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 tiene su distancia ve con malos ojos la forma de vivir de los curas de los pontífices la opulencia es indigna aparte ella es media comunista es católica y comunista madre mía qué combinación bueno eres todo sí aparte porque ella es de familia humilde pero si tengo que decir algo el rescato de ella y que admiro es que ahora que todo el mundo está pasando por el tema de la cuarentena en algunos casos de desabastecimiento falta de víveres ella está en una situación que no le falta nada ella vive cerca de un río cría animales cosecha o sea ellos tienen la crisis resuelta y como viven lejos de la ciudad están a salvo de la pandemia en cambio yo preocupado por cualquier hijo de vecino que salga por montones a ver al cura y a la virgen pasándose por la avenida claro o sea que mira tu novia sin ser miembro sin haberlo sido nunca es autosuficiente ¿no? es autosuficiencia que reclaman ¿no? y sin aportar a la iglesia como nos hacían a nosotros con el tema de la vida yo la verdad yo la verdad no pagaba el tiempo y no sé cómo hice para viajar dos veces al templo de Buenos Aires ya bueno eras una inversión a largo plazo yo creo yo creo sí y que más adelante te lo iban a cobrar de alguna otra manera bueno al final uno lo paga ¿no? porque pagas haciendo servicios dando clases eso es un trabajo sí pero como yo soy como el demonio de Tasmania no iba a durar mucho tiempo los llamamientos es que eres incorregible vamos soy digamos una persona completamente impulsiva soy tan perno como las cabras que crían mi nombre y con la vida sí 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 bueno no genial genial me encanta o sea que festejaste aquel día y todo y tu familia que dijo al final yo insisto mucho porque claro supe que ellos se quedaron ¿no? sí bueno en realidad fue a lo que yo fui guardando porque a ver yo cuando decidí eso lo tomé solo para mí en paralelismo mi madre se adopció la iglesia sola no la acompañaba a nadie pero ella se sentía bien porque ella sintió que hizo lo correcto cumplió con Dios y yo en ese sentido cumplí conmigo mismo sonada egoísta pero me sentí como que por lo menos mi gran acto de honestidad conmigo mismo se cumplió y si tienes que ser escondido que así sea claro si si no como dices que antepones eso el bienestar de los demás y más aún de tus seres queridos pues no puedo imaginar ¿no? que tal vez eso iba a despertar alguna suspicacia o o mala imagen por parte de la iglesia hacia ellos también no está muy bien visto que digamos ¿no? para una familia a una familia tenemos a Diego con Hugh Hefner ahí en la mansión Playboy rodeado de 50 conejitas y el tipo este con una copa de fernet llena si si fuera amigo de Hugh Hefner tal vez claro no no se cuenta lo celosa que es la tirana lo dudo mucho si eso ya vamos tú ahí tienes que estar eh casto y fiel vamos no se si casto pero si fiel es casto casto y fiel apunta de pistola claro a por las malas si pero bueno mira tu así que ya se ¿cuánto tiempo dijiste desde el 2017 que ya no eres miembro oficialmente? 2017 exactamente y la verdad que no hubo ningún cambio trascendental obviamente que muchos van a decir dentro de la caja de comentarios los miembros de la iglesia van a poder ah de seguro su vida se estancó o fue para mal tuve mis saltas y bajas en los últimos tres años pero como todos ¿no? es que eso no sé si se puede vincular estrecha a lo que a como a uno le vaya en la vida con haber dejado la iglesia ¿no? incluso si yo fuera creyente y me pasa todo eso obviamente que los miembros adjudicaran que o soy bendecido o estoy bajo una prueba claro si si por esa regla de tres vamos si bueno cuando yo dejé la iglesia digamos que poco antes ya había empezado a tener contacto con los esmormones con con Naron con Joel con los grupos de esmormones Jenny Ramírez más que todo con Miguel Angelinka y del grupo de los esmormones de Argentina y ahí empecé a hacerme conocido en bueno en los sitios de esmormones en Youtube y ahí empecé a ganar el odio de los mormones apologistas si 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 pero me encantaba la voz y Regina si moviste como en la caja de comentarios me decía de todo un po si si bueno vamos es que bueno tú también metías bastante candela la verdad si pero me encanta porque eres muy transparente eso y porque cuando yo entro en debate pongo todo el carbón al rojo vivo claro claro si si porque tanta solemnidad es como que ya me estuvo afichando durante 20 años ya se acabó me voy a soltar eso sí con la única persona que no me voy a soltar que no me voy a soltar que voy a ser rescatado me voy a hacer con mi familia o con cualquier persona que no consigue de sagrado sino importante no sagrado importante porque yo no tengo afinidad por las creencias ideologías políticas por tanto no los considero sagrados se los puede debatir cuestionar hacer sátira burla y uno no lo tiene que tomar personal si a mí me burlaran por algo que yo creí que hiera o que sintiera no lo tienen que tomar personal tiene toda su libertad pero ya hacer una defensa absurda como si estuviesen defendiendo como si estuviésemos haciendo una crítica bien argumentada de un político deshonesto al igual que a un líder religioso deshonesto y salga la gente a defenderlo mira deféndete vos y a tus seres queridos no defendas a alguien que ya de por sí está sucio sí y que no le importas sí vos viste yo te tengo en mi contacto en facebook vos viste que yo soy bastante honesto brutalmente honesto en cuanto a la clase política en mi país honesto sí sí y con los líderes de esos también sin importar si son católicos protestantes hinduistas musulman pero eso sí yo no me voy a meter con la gente común excepto que sea igual de deshonesto gracias a estas redes sociales y esta sobreinformación que tenemos también nos damos cuenta de que vamos no solo los líderes sino gente que está en las filas tanto de partidos políticos religiosos todos tienen una cola de paja que bueno lo que dices tú defiendete tú pero defender a otros vamos y eso es lo que quieren ¿no? los líderes o los que lideran algún grupo hacer bandas porque lo que funciona es el divide y vencerás en Argentina se usa el término masas como si fuese algo bueno y yo siempre he pensado que las masas son un grupo de gente que no razona que solo hacen por sentimientos inculcados como ven algo sentimiento que solo su partido político tiene y nadie y nadie más y los demás son cipayos traidores y los es algo universal yo una vez debatí con una persona que me empezó a cuestionar diciendo a ver si ya no sos creyente entonces no tenés que seguir los 10 mandamientos por lo tanto o se puede hacer cualquier barbaridad yo digo disculpame yo no soy creyente pero yo vivo entre gente y yo no voy a hacer nada que vaya contra esa gente no voy a tentar contra su integridad y contra su vida no voy a hacerle daño y dice ay pero los ateos no hacen cualquier cosa no le importa matar disculpame pero los ateos no pueden criminales que no vienen en el caso si yo yo no tengo ganas de matar a nadie a menos que me venga una escopeta o venga Nelson que yo no me rebautizar no tienes remedio vale y bueno claro no no y hacerte hacer las cosas así a la fuerza es que es es una cosa es una cosa odio cuando se le ve a la gente como si fuese un conglomerado de ovejas y esa y esa metáfora cansa si si le importa la gente que hagan y piensen sus criterios si te van a apoyar que te apoyen pero con lógica porque son un buen líder no porque le prometan el oído con promesas vacías exacto porque eso es lo que hacen los líderes en la mayoría de las instituciones nos venden humo y al final terminamos pagando el precio y ellos dicen es la prueba que tiene que pasar todo te lo dicen políticos te lo dicen empresarios te lo dicen religiosos y me van a acusar de anarquista en tu caja de comentarios pero no yo soy una persona que obedece las leyes pero que van con salvaguardar y traer bienestar a la gente claro no atacar los unos a los otros exacto yo no soy un sector yo no hago exclusión de nadie ni veo un grupo ni a una nación como alguien superior o inferior exacto si la idealización es la carna que nos han vendido idealizar un pueblo muy orgulloso en mi nación no haría excepción de ninguno porque si somos los argentinos somos medio orgullosos pero yo soy del argentino que no hace excepción de nada los quiero siempre cuando sean buenas personas exacto si, si, si eso el bien y el mal están dentro de cada uno yo soy un yo soy como dije una vez en un sitio de Moamón que una persona me dijo que yo tenía los siete demonios del adversario o sea los siete pecados y yo le respondí no, no tengo siete demonios tengo setenta y siete mil demonios o sea que quien decía apóstata corioro la man yo lo tomo más como un honor soy así medio sí sí bueno son personajes no de ficción con los que muchos nos sentimos identificados no eso sí no me compone con poncio pilato mi amigo majana porque valga más que dos o tres vacas en fin qué más o qué más puedo decir ah sí qué le diría a la gente que está dentro de la iglesia la verdad no he pensado eso muy bien en cuanto a qué le podría decir a la gente dentro de la iglesia excepto que bueno a los que lo vean no sí a los miembros comunes yo les diría que si tienen que vivir su fe víbala es respetable es admirable ya no estamos en los tiempos en que uno es perseguido por si cree o no cree donde no vivimos en Arabia donde a los no musulmanes los cuelgan en una grúa o en Irán donde a un ateo los cuelgan en una grúa o en Alemania donde a un musulman lo apedrea estamos en una sociedad que poco a poco fue respetando las creencias así que si es más rescatable para todos que también el modo de vivir la creencia dentro de una misma religión no vamos a comportarnos igual y a cumplir a baja tabla no vamos a cumplir o a vivir en base a lo que sentimos y en base a lo que queremos hacer con los demás no buscamos galardón más allá de lo que vivimos y lo que traemos para nuestras familias y seres que amamos nuestras amistades que conocemos en persona o vía web así que como fanáticos dejen de atosigar a los que hacen de su vida lo que quieren si son buenas personas no le decrimen que fume o que tome café ya un poco más y quieren hinchar a un ex mormón porque toma café o se saca una foto tomando mate si todas las cosas me han dicho cuando me vieron tomar café claro es que es vamos una prueba física de rebeldía también y eso está muy maldito ir en contra de lo que te dicen ir en contra de lo que creen entonces ellos si anteponen sus creencias a las necesidades y al bienestar de las personas esa es una realidad o sea ellos atacan un problema bastante risorio y muy cotidiano e ignoran problemas graves que no son errores de tu líder son problemas gravís si vas a seguirlo porque sea alguien bueno no por el título que tenga exacto si ahí está la gran dosis de ir idealización y luego claro no solo ignoran lo más triste es cuando ya no ignoran y optan por encubrir y por proteger a gente que hace cosas malas que no es tomar algo tan simple como tomar una taza de café sino cosas horrorosas y eso sí es vamos señal de ceguera pero de ceguera selectiva y brutal además de fanatismo exactamente yo al principio tenía pensado en prepararme una taza de café para el video pero dije no quiero que sea algo relajado no quiero que sea una propaganda desafiante un tipo de entrevista por videoconferencia es una charla amena de dos amigos que se han conocido por internet por eso es que en esta serie de videos con las personas que estamos contactando así de el principio es realmente para conocerlas porque de doctrina y de historia solemos hablar mucho en los chats solemos debatir si no se sabe quién está detrás de esa de esa palabras y eso que me dicen los que no conocen no dicen ay tú no hables o tú no te metas porque no sabes nada de la iglesia y no tienes derecho pones el enlace bueno mira si tengo derecho porque yo bueno está en la iglesia 15 de lo que hablo así que exacto aparte porque ya hemos empezado con los tratos deshumanizantes solo porque estamos con un hombre y un avatar en nuestras cuentas ya sea por facebook o youtube cuántas cosas me han dicho solo porque me han relacionado con mi nombre mister musa y esa y cuántas suposiciones me habrán hecho que yo era un pendejo de 14 años un viejo de 70 o un miembro rabo verde o un miembro de closet o que mi pecado grave fue cuántas tasas de café me tomé pero no me gusta tanto lo tomo así que tengo que despertar si lo firmas bueno no no lo tomas por gusto o no sé el café lo tomo si de verdad hay un ataque de sueño de insomnio mate si lo quiero disfrutar algo dulce claro si me pasaba eso es que estos argentinos no dejan su mate ni para vamos ni un día eso si yo soy de argentino que no comparte el mate así no sé si salió sí no sé si vos viste por algunos videos por comentarios que los argentinos por lo general compartimos el mate si yo no tengo amigas argentinas y amigos eso para ti sí 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 a mí ya me han echado dos o tres broncas ahí porque he querido batir el mate lo he querido aplastar para sacarle más sustancia casi me crucifican digo bueno voy a aprender primero de un tutorial y luego hay tutoriales me imagino que hay o que me dé una lección antes porque vamos me han visto como sacrílega cuando he querido mover el mate sí bueno y eso que yo soy muy del interior digamos que no tengo ese hábito propio de la tradición argentina gauchesca porque no soy de las zonas propias de los gauchos yo soy más indígenas de los indios de Aguita Carchaqui que han sido influenciados por los incas por lo tanto no tengo esa costumbre de andar compartiendo el mate obviamente que mi pueblo si no hay pero ya nada yo se llevo ahí es tu gusto es tu gusto sí como comina para uno solo eso no como para uno claro ya son tradiciones ¿no? de cada uno y de fin pues nada muchísimas gracias Diego por compartir tu historia por intercambiar tantas cosas que realmente sí que esperaba tener esta charla contigo vamos he salido vamos que ha superado mis expectativas bueno la verdad estaba muy su expectante yo decía no va a ser desatribuida tan murial me veo feo sin la barba eso vamos son costumbres al final que uno de tantos años repite nosotros hemos estado décadas en la iglesia entonces uno está muy acostumbrado a andar demostrando lo que te decía hace rato no andar demostrando andar cuidándose de cómo es visto por el resto por la comunidad por la iglesia y todo y bueno es también una herencia que se arrastra durante mucho tiempo yo años y porque la cara no puede el celular y de la computadora suele distorsionarnos también es verdad yo soy muchísimo más guapa de lo que se ve aquí que conste el choco yo soy la diva de los ex mormones eso va no que bueno eso que que ya son cosas que al final no nos preocupan no es si al final lo más que al principio si arrastra hacía por herencia tóxica eso de que ay me van a ver me van a ver luego ya pasa el tiempo y dices bueno total ya o sea soy yo ¿no? soy yo y confieso que al principio también durante muchos años van a decir que me he ido de la iglesia y he engordado otros que se van de la iglesia y bueno depende del proceso que hayan pasado adelgazan ¿no? entonces dice ves le va mal porque ya o está gorda o está demasiado flaca o está así o así y todo lo ponen lo atribuyen a eso María no está espléndida en cambio las mujeres de la sociedad socorro son no son unas ballenas azul decía en broma mi novio que debe llevar la sociedad socorro y se le cuenta que es puerto madrid puerto madrid una localidad de la patagonia argentina donde se avistan ballenas de excursión ¿no? muy cruel a veces con mi broma sí, sí qué malo perdón yo también soy cruel por reírme pero bueno es que tus ocurrencias vamos sí, sí pero es así y a lo que iba que al final deja de importar deja de importar esas cosas sí, sí ya da igual como te ve y además que es cultura criticar ¿no? ya entre los mismos mormones se critican imagínate a los ex mormones o sea ya tienes como comprar boleto para criticar ¿no? porque a la mínima siempre le vas a caer mal por algo o te van a encontrar un montón de defectos así que nada ser tú mismo la crítica es algo muy común y siempre lo hacemos o con fin constructivo o destructivo lo hacemos para levantarnos el ánimo o simplemente para sacar a reducir nuestras ocurrencias también también es cierto así es sí si se ríe es independiente si me hacen una bruta ¿verdad? exacto eso es lo más saludable que he encontrado yo también sí sí de tantos años estar temerosa de que se rían de mí eso es reírme de mí misma y hacer mis bromas sin importar la edad que tengo y si es adecuado o acorde a mi edad porque si no es que no sería vida estar con eso no estamos haciendo carrera compitiendo por ver si somos lindos si alcanzamos tales metas a tal edad vivimos nuestra marcha exactamente exactamente y hacemos lo que nos nace al final sí es lo más que es lo hino de uno en fin a mí me ha encantado realmente a mí lo que disfruto más cuando chalo con una persona es cuando se ríe te he visto reír un montón pero es algo inevitable tienes que confesar que eres ladrón de ríos y de carcajada tengo que hacer un botín entonces con eso sí la verdad que he pensado en lo de la entrevista por muchos años antes de que vos y la mayoría de los mormones conocieran mi cara porque solo tenía ese logo de la pizza en mi canal de youtube y en fin ha sido bastante gratificante realmente poder charlar con una amiga de internet al otro lado del mundo la madre patria de España sí y que bueno ha sido una charla de amigos breve pero bastante entretenida no sé si constructiva destructiva depende de cómo lo tome uno eso ya no es nuestra responsabilidad no lo que quieran pero no se pasen de los insultos ok exacto por favor insultos no y además que bueno hay que ignorar al final eso al mormón que insulte o me diga cualquier porquería en la caja en el comentario anotaré su nombre buscaré su link lo voy a rastrear y entrevista con el obispo lo juro exacto muy bueno muy bueno bueno Diego muchísimas gracias muchas gracias María por la oportunidad y espero que en otro momento tengamos otra oportunidad de hablar no sé de temas que ya competan en otras personas o integrar a alguien más claro que sí 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 es lo que decía primero conocer a la persona al ser humano que hay detrás de los comentarios y de las interacciones y todo y bueno es que tenemos aquí un abanico tan grande para tratar entre dos o más personas entre tres poligamias piedras videntes sombreros mágicos y bueno una gama espectacular así que no va a faltar la oportunidad y reitero mi invitación para poder contar contigo más adelante sí nomás tengo que resolver el problema de la iluminación porque en serio parecía los ramanitas en tus penumbras sí la próxima vez voy a recurrir a mi perro máximo para que sea el camadura sí por favor que tienes que presentar ahora no lo tengo para que sea con mi abuela ¿cómo? que máximo mi perro ahora está con mi abuela ah, claro yo soy compañía pero el sinvergüenza siempre está conmigo si no está con ella siempre está conmigo claro es fiel tu fiel compañero sí le tengo que presentar a su tía Valia eso por favor que lo quiero conocer le quiero dar aquí un saludo virtual y una retada porque se porta mal bueno no eso es según tú vamos yo estoy a favor de máximo por favor sí es que lo reto pero no me hace caso los loros los otros perros las cabras me hace más caso a mí que a él que a él sí, sí no, es que las has consentido mucho también sí pero bueno se lo merece es muy fiel un fiel compañero pequeño es que lo demonio bueno bueno Diego un abrazo hasta allí hasta Catamarca y espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad nos vemos Valia y ojalá haga más calor me estoy congelando acá sí, sí ahí un poco de abriguito bueno nos vemos chau chau chau